Los medios occidentales mienten, pergiversan y manipulan o, en el mejor de los casos, ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Los acontecimientos en el frente ucraniano se están desarrollando a día de hoy con extrema rapidez y es que tan solo ayer estábamos hablando de cuál era la estrategia principal de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Lo hacíamos en relación con la situación en Avdivka, que a día de hoy se está desarrollando también a marchas forzadas. Y entonces decíamos que básicamente lo que está haciendo Rusia es presionar sobre toda la línea del frente elegiendo aquellos lugares, o esperando al menos a ver aquellos lugares donde las fuerzas ucranianas comenzaran a flaquear para al final terminar rompiendo las defensas del ejército de Ucrania y de alguna forma penetrarse lo máximo dentro del territorio X. Pues bien, o el territorio X ya lo tenemos prácticamente desvelado, ya sabemos que se están produciendo grandes avances en la zona de Avdivka y si bien ahora el trabajo principal, tras estos últimos avances grandes, avances a todo esto del ejército de la Federación de Rusia es afianzarse en las posiciones que acaban de tomar y el plan general en Avdivka ahora consiste en controlar todos esos edificios de nueve plantas puesto que después de las alturas que Rusia ya controla representan como segundo escalón, por así decirlo, de las alturas más importantes junto a esa planta de procesamiento de carbón Coxagím. En cuanto esas dos alturas estén ya bajo el control del ejército de Rusia podríamos hablar prácticamente de la toma de la ciudad de Avdivka puesto que a partir de ahí muy probablemente el caldero se cierre con muchísima rapidez y comiencen los trabajos de limpieza. Eso por un lado. Por otro, lo que estamos viendo ahora es que las fuerzas armadas de la Federación de Rusia han avanzado muchísimo en la dirección de Kharkov particularmente en términos generales, en el frente de Kharkov pero particularmente estamos hablando de la dirección de Kupyansk de la parte sur de la dirección de Kupyansk para ser exactos y es que en estos últimos días estamos hablando de que bajo el control del ejército de Rusia ya han pasado unos más o menos 12 kilómetros cuadrados de territorio lo cual obviamente es un territorio importante. A día de hoy, de hecho, los avances están siendo tan rápidos que Ucrania ya está comenzando la evacuación de algunas localidades, de tres localidades. Estamos hablando en particular de las localidades de Valchansk, Lipsy y Udi. A día de hoy, allí están trabajando las autoridades ucranianas junto con el Servicio de Seguridad de Ucrania y también obviamente el ejército de dicho país en Kupyansk. Recordemos que ya hubo una oleada de evacuaciones hace ya bastantes meses también junto con algunos avances obviamente de los soldados rusos pero esta dirección tiene tremenda importancia sobre todo en términos de que lo que está haciendo Ucrania atacando a la población civil por un lado de Donetsk y esta zona pertenece de alguna manera al frente de Avdivka puesto que es desde allí, desde donde se ataca dicha ciudad y por otro lado la ciudad de Belgorod por ejemplo que es una de las más perjudicadas que tiene que ver obviamente con la dirección de Kharkov hablando en términos generales y en este sentido tenemos que decir que nada sale gratis y si bien la Federación de Rusia no se caracteriza por hacer como, no sé, grandes proclamas es decir que pagarán por ello y vamos a llegar hasta aquí lo contrario a lo que está haciendo Ucrania diciendo constantemente que van a llegar hasta Crimea que los malvados rusos que van a pagar por todo lo que han hecho sin embargo ya sabemos que la estrategia de Rusia es bien diferente en este sentido y prefieren basarse en los hechos de hecho tanto es así que a día de hoy por ejemplo los avances que se han producido en el flanco sur por así decirlo, de la dirección de Kupyansk todavía no han sido anunciados algunos de ellos así por ejemplo las fuentes rusas están hablando de que el ejército de Rusia todavía se está preparando dicen algunas fuentes y otras que está a día de hoy luchando ahora mismo en estos momentos por la localidad de Tabaevka mientras las fuerzas ucranianas y bueno pues en general los medios ucranianos ya están reportando que dicha localidad ya se encuentra bajo el control de la Federación de Rusia esto se debe básicamente a que sobre todo en el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia generalmente acostumbran a hacer este tipo de anuncios una vez que la toma de la ciudad ya se ha producido en términos definitivos y en este sentido pues sí podemos hablar de que la Federación de Rusia bueno las tropas de la Federación de Rusia ya controlan por ejemplo Katleáravka ya controlan Krajmalne en la misma dirección de Kupyansk pero sobre Tabaevka aún no tenemos grandes anuncios pero ¿por qué esto tiene importancia? si es cierto que se trata de localidades más bien pequeñas también se trata de importantes avances hacia ciudades tan fundamentales como por ejemplo Kupyansk y directamente Kharkov estamos hablando también de avances importantes en términos de territorio controlado sobre todo en tan poco tiempo dentro de la región de Kharkov y tiene que ver con lo que comenzaba a explicaros hace tan solo unos momentos es que nada sale gratis y si bien Ucrania generalmente acostumbra a hacer anuncios rimbombantes de lo que se va a hacer la Federación de Rusia en su momento cuando Ucrania comenzó a atacar las regiones rusas anteriores a la anexión de los territorios de Donbass así como las regiones de Kherson y Zaporozhye decían desde la Federación de Rusia que cuidado que esto obviamente tendría sus consecuencias y si bien en principio se pudiera quizás pensar que Rusia igual no tenía planeado volver a avanzar en dicha dirección y pues prefería centrarse en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk o bueno pues quizás retomar al menos y solamente la parte de la región de Kharkov que controlaron y que abandonaron hace ya bastante tiempo pero al final teniendo en cuenta que Ucrania ha comenzado a utilizar el territorio en cuestión para atacar desde allí a la población civil pues Rusia tiene que mostrar contundencia a la hora de responder y sobre todo tiene que mostrar contundencia de cara a la población propia puesto que uno de los principales objetivos que persigue Ucrania cuando ataca a la población civil de estas localidades es tratar de alguna manera sembrar cuanto más miedo mejor dentro de los civiles para que esos civiles en algún momento terminen rebelándose contra las autoridades básicamente exigiendo mayor seguridad y diciendo que su propio país no consigue protegerles sin embargo en Rusia y esto lo hemos hablado en más de una ocasión la gente entiende perfectamente lo que está ocurriendo sabe que hay cosas que sencillamente no se pueden evitar en la defensa aérea trabaja y en la gran mayoría de los casos si consigue repeler estos ataques pero no siempre es posible así que se terminan produciendo y al final lo que se consigue desde Ucrania es básicamente el efecto contrario es decir que la población civil de la Federación de Rusia al final comprende que es necesario avanzar cada vez más kilómetros para alejar a las fuerzas enemigas de las localidades en cuestión para que las armas de las que disponen los misiles de los que disponen sencillamente no puedan alcanzar los territorios como por ejemplo la ciudad de Belgorod y esto tiene que ver en primer lugar tiene que ver directamente con avanzar en la región de Kharkov tanto como sea posible objetivo que en principio pudiera no haber estado dentro de los planes principales de la cúpula militar de la Federación de Rusia y es precisamente así como Ucrania al final termina atrayendo hacia su territorio a cada vez mayores efectivos rusos sin realmente que hubiera ninguna necesidad real para ello y aquí habría que destacar un hecho absolutamente fundamental y es que desde la Casa Blanca ya han confirmado que para el año 2024 bueno al menos eso escribe The Washington Post si no me equivoco bueno uno de estos medios de nombre y renombre occidental pues que la devolución de territorios sencillamente no entra en los planes estadounidenses es decir desde Estados Unidos ya han asumido perfectamente que todo aquel territorio que la Federación de Rusia controla a día de hoy muy probablemente ya se quede dentro de la Federación de Rusia y esto Vladimir Putin lo dijo hace no tanto tiempo lo confirmó puesto que bueno pues era un asunto que estaba parecía que estaba más o menos claro pero al final tuvo que salir el presidente de Rusia a confirmarlo porque bueno pues se hacían demasiadas quiñelas al respecto así que en última instancia con estos ataques uno de los cuales recientemente hemos comentado Ucrania realizó contra la población civil de la localidad de Donetsk ataques como este se producen casi todos los días lo que pasa es que ese en particular era uno de los grandes uno de los mayores de todos los tiempos de la operación militar especial por lo menos y claro Ucrania al final termina consiguiendo y causando ese avance ruso sobre cada vez mayores cantidades de territorio y así es como básicamente es un hecho absolutamente curioso pero así es como sigue entregándole cada vez más terreno a la Federación de Rusia y sigue incitando a la Federación de Rusia a avanzar cada vez más y sobre todo teniendo en cuenta que ahora hay tantos conflictos a nivel internacional algunos de los cuales todavía nos toca comentar puesto que bueno la actividad de los UTI se está intensificando cada vez más y en general pues tenemos también el tema de Estados Unidos y todas las guerras proxy en las cuales se están metiendo últimamente o los conflictos que de alguna forma tienen abiertos tenemos el conflicto palestino-israelí así que la comunidad internacional o bueno mejor dicho la comunidad occidental sencillamente no está por la labor de centrarse ahora en hasta dónde avanza la Federación de Rusia o deja de avanzar recordemos que la estrategia de Rusia precisamente por eso consiste al final en centrarse en una guerra de desgaste y es que con el tiempo la opinión pública también de alguna forma se enfría hacia la causa ucraniana lo cual lleva ocurriendo ya desde hace bastantes meses yo diría desde hace prácticamente más de un año ya todo el mundo se ha puesto la bandera de Ucrania de perfil y todo el mundo se ha cansado de ella la cambió en algún momento por la bandera que si palestina que si israelí y al final la gente en occidente ya empieza a estar cada vez más preocupada debido precisamente a lo que ocurre con el tema de los sutíes y el control del mar rojo de lo cual a todo esto ya hemos hablado en algún que otro informe anterior tiene que ver directamente con Irán y su influencia en el Oriente Medio que se está intensificando cada vez más y claro los precios suben el gas cada vez cuesta más la gasolina cada vez cuesta más los productos en general cada vez suben más y más de precio porque los barcos tienen que hacer tremendas rutas de pues casi que más de 10 días de más no valga la redundancia y eso ¿qué crees que os diga? a la población occidental le preocupa al final mucho más que un conflicto que al fin y al cabo se encuentra pues en Ucrania que algunos pues ya se empiezan a reconocer a sí mismos por muy aférrimos defensores de Ucrania que hayan sido en el pasado que ni siquiera lo sabían ubicar muy bien en el mapa antes de que comenzara el conflicto así que bueno pues si la Federación de Rusia se quiere quedar con una menor o mayor parte de Ucrania al final a los únicos que hubieran podido protestar al respecto que son los países occidentales ya comienza a darles cada vez más igual así que veremos hasta dónde terminan avanzando al final sin duda alguna la operación militar especial todavía tiene por lo que parece bastante recorrido porque la ofensiva fuerte de la Federación de Rusia aún no se ha producido lo que estamos viendo ahora es una especie de tanteo del frente seguiremos reportando al respecto pero lo que está claro y no está claro a la vez en términos de que si bien se comprende la estrategia bueno es algo contradictoria en términos de beneficio para Ucrania y de hecho proviene de la propia Ucrania y hablo obviamente del hecho de que es la propia Ucrania la que está básicamente provocando cesión cada vez mayor de territorios a favor de la Federación de Rusia de la k Gracias.